Hace días que estoy por trasplantar mis plantitas a las cajas del huerto, pero siempre ando como un pulpo, como un pulpo y no tenía nada de tiempo entre arreglando el patio, las flores, esto, aquello y yo a mi hija se está haciendo tarde. ¡Muévelo! Que es tarde, amolejo. Hoy es el día. Hoy te toca empezar a trasplantar esa vaina. Sí, porque dime, empecése desde marzo, niña, a sembrar esa semilla dentro de la casa y ya vamos ya casi para julio y todavía te no he trasplantado esa vaina. No somos locos. Eso fue de balde, entonces. Bueno, seguimos. No sé, no sé. Como tú ves, lo primero que hago es preparar las cajas. Le eché cascarones de huevo, algunas sobras de banana y de plátano y también le eché la cáscara de algunos otros tubérculos. Entonces, luego le eché una funda de arena y luego una funda de tierra. Aquí están las cajas ya preparadas, listas. Vamos a empezar a sembrar. Esto que tú ves en ese teipi es zanahoria. Tengo zanahoria en teipi, tengo lechuga en teipi y tengo remolacha en teipi. Ese teipi yo lo pongo ahí arriba, le echo su tierrito, le echo un poquito de agua y esa vaina va a germinar. Aquí estoy sembrando el apio. Este apio yo lo empecé dentro de la casa. ¿Te acuerdas que te lo mostré? Y está grandecito. Aunque tú lo veas así chiquititito, tú verás, eso va a crecer buenísimo. Como no tengo tiempo y siempre ando como un pulpo, como un pulpo, esa vaina hay que ponerle un sistema de riego. ¿A qué es el sistema de riego? Me costó en Amazon, creo que fueron 40 dólares. Bueno, tú me preguntas que yo te tiro el link ahí en los comentarios. Aquí estoy arreglando el sistema de riego porque no somos locos. Está bien y toque, andamos como un pulpo, como un pulpo. Y esto, mamá, 4x4 que el otro, pero no. No, no soy loca para estar todos los días con una manguera regando esas seis cajas. Dime, no somos locos que se rieguen solas. Ahí viste el apio ya, como quedó, se ve bien bonito, ha sobrevivido. Ahí tenía como cinco días. Ya han pasado como siete días, porque no, tampoco. No crean ustedes que yo me agarré y que el día entero pasé en breza vaina. Ay, no. Está bien y toque, soy como un pulpo, pero no. Esto es otro día que estoy refresca, el pelo arreglado, esto arreglado. Me voy a poner una ropa. Siempre que ustedes me ven con estos pantalones anchos, tengo mi licrito y mi pantalón corto abajo, desde que entro de ese patio y yo en mi casa ando en cuera, dentro de mi casa. Bueno, no literalmente en cuera, con un pantaloncito. Me recojo mi pelo porque vamos a bregar con tierra. Me pongo mi gorra porque allá afuera hay sol y estás harineando y también estás haciendo un frito todavía. Aquí ya empezamos a jugar con la tierra. Mírame esas uñas. Ay, Dios mío, como dice mi mamá, parece una jornalera. Bueno, no sé, no sé. Seguimos. Empezamos a hacer hoyo con el taladro. ¿Esto es el taladro? Yo creo que sí. Ay, no sé. Hacer hoyo no es fácil. Me dio calor, me dio calor. Ya yo entiendo, bebecito. Se suda dándole al hoyo. Ay, no sé, no sé. Seguimos haciendo hoyo. Aquí van los tomates. Mira qué lindo están. Hermoso, precioso, larguísimo. Pero ese tomate está muy largo. Por tanto, hay que enterrarlo lo más hondo que yo pueda. Así que le quito unas cuantas hojitas, le echo cacarón de lobo al hoyo y pa'l fondo. Bien hondo. También, antes de sembrar la planta de tomate, la remuevo un poco abajo, así como para soltarle las raíces. Y que así la raíz y la tierra se abracen y empiece a hacer su trabajo. Ustedes saben. No sé, eso yo lo vi en YouTube, que es recomendable cuando tú vas a sembrar una planta o a trasplantarla, mejor dicho, tú le mueves la raíz abajo, así como, no sé, para que se abrace y se debecito con la tierra y tire pa'lante como ya pueda. Empezamos sacando toda la vaina del gazebo, porque ustedes saben que las jungles saben el gazebo, ¿se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, busquen el video que está ahí en el perfil. Aquí está la planta de tomate, mira cómo la estoy sembrando, así como horizontal, y luego la voy a ayudar para pararla. Y toda esa parte horizontal, mira, así que yo tiré acostada. Todo eso yo lo cubro con la tierra, porque está muy larga. Entonces, para que tenga fuerza creciendo, debo de enterrar gran parte de la planta. Está bien así, ella va a crecer. Ya tú verás al final del video que te voy a enseñar cómo van los tomates. Van buenísimo. Ya verás. También para ayudarla, porque acuérdense que las plantas agarran un choque cuando tú las trasplantas. Agarran como un choque. Algunas se mueren, algunas sobreviven, unas se secan así. Entonces, le puse un palito ahí y la agarré. Lo mismo voy a hacer con las plantas de ajíes. La voy a trasplantar. Estas no pueden ir muy hondas como los tomates. Los tomates echan raíz en el tallito que tuviste que yo enterré. Echan raíz sin problema. Pero los ajíes, no me gusta enterrarlo muy hondo porque siento que se mueren. Lo hice una vez y fue un error, así que ya aprendí. Y aquí la cebolla. ¿Qué hago? Bueno, a la cebolla me gusta pelarla arriba, donde tú le ves que va brotando la cosita verde ahí, el ramito, la ramita verde. Entonces, me gusta pelarla ahí para que sea más fácil de germinar. Aquí está Bebecito ayudándome a seguir sacando las junglas del gazebo. Voy a sembrar habichuelitas nizón. Como viste, le estaba sacando ahí del jarro. Y aquí voy a sembrar unas cuantas habichuelitas nizón. Pongo tres granos de habichuelas por hoyo, no más de ahí. La que germina en amén, la que no, pues ni modo. Aquí esto en molondrón, lo mismo voy a hacer. Tres semillitas de molondrón por hoyo. También voy a sembrar pepino. También voy a sembrar remolacha en teipi y en semilla. Esa que viste ahí, esa blanca, esa es la que está en teipi. Y esa es la que estoy sembrando en semilla. La estoy sembrando juntas, pero yo sé cuál es cuál. Para ver cuál se da mejor. Si la de teipi se da mejor, pues el año que viene solo me voy con teipi, no con semilla. Como puedes ver, aquí ya han pasado 10 días de haber sembrado los tomates y los ajíes, entre otras plantas también. Pero, miren las hojas de abajo. Están como quemadas, como secas. Tuvieron un choque muy fuerte, pero ya las hojas de arriba están más verdes. O sea, están bien bonitos. Lo mismo pasó con los ajíes. Tuvieron un choque terrible. Mira aquí la berenjena. Ya va tirando florecitas. Yo estoy feliz. Nunca en mi vida he cosechado berenjena. El año pasado lo intenté y estuve muy tarde. Aquí está la zanahoria que sembré con el teipi. Ha germinado bellísima. Los ajíes, aunque estén algunos secos, pero ellos siguen ahí dando frutos, tirando para adelante. Ya más adelante te voy a seguir haciendo videos para que sigas mirando cómo ve el huerto. Aquí está la cebolla. ¿Te acuerdas de la cebolla? Que te dije que la pelé arriba para que tirara esa ramita verde. Pues te cuento que la tiró de una vez rapidísimo. Te voy a seguir manteniendo al tanto del huerto. Bye.